Y empezamos el tema 6, uso de las TAC. Dentro del ámbito educativo en nuestros institutos de educación superior, es importante entender que utilizar las tecnologías significa seleccionar algunas de las herramientas que estas ofrecen y usarlas desde una perspectiva pedagógica, integrando las TIC en el currículo como un instrumento facilitador del aprendizaje y la difusión del conocimiento, es decir, como tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento TAC. El uso de las TAC se refiere a conocer, explorar y aplicar usos didácticos con las tecnologías vigentes a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, adoptándolas como estrategias para transformar la información en conocimiento. Las TAC permiten la aplicación estratégica de las TIC, con el propósito de aprender de una mejor forma, a partir de dinámicas y prácticas formativas que impliquen el uso didáctico de la tecnología digital. La utilización de las TAC requiere del diseño, implementación y evaluación de actividades que van mucho más allá del uso instrumental de artefactos, sistemas y procesos para apropiar un escenario que favorezca el interés y la gestión de aprender, ejercitar, ilustrar, proponer, interactuar y ejemplificar. Las TAC son un uso estratégico de las TIC, donde las herramientas tecnológicas están al servicio del aprendizaje y de la apropiación del conocimiento. A partir de una adecuada combinación de conocimientos tecnológicos, disciplinares didácticos y pedagógicos, se debe hacer servir todas las potencialidades de las TIC para facilitar los procesos de aprendizaje activos, participativos, centrados en el estudiante y ceder el paso a las TAC. Vistas como instrumentos facilitadores del aprendizaje y la difusión del conocimiento, no como instrumentos de comunicación, como se concibe a las TIC, sino como herramientas de realización. Se debe entender entonces que no solo es cuestión de cambiar la tecnología, debemos cambiar la pedagogía, las concepciones que tenemos sobre las TIC, las formas en las cuales tendemos a utilizarlas y empoderar con las tecnologías las acciones que pueden hacer los estudiantes co-creadores de conocimiento. De esta manera, estaremos implementando en nuestros IES el uso asertivo de las TAC, Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento.